MUNDO CICLÍSTICO Técnico que ha tenido Colombia En los últimos 60 años Vamos a hablar de Clásico de RCN Estamos acá Con el ajedrecista, el gran maestro El capo, el maestro de maestros Raúl Mesa, bueno Raúl El ciclismo ¿Qué? ¿En qué estamos? ¿Cómo está el ciclismo en Colombia hoy? Bueno, nosotros tenemos que decir Que el ciclismo sigue bien Posiblemente no tenemos Una figura en este momento Como venga a decir Va a reemplazar a Nairo, a Egan Bernal A Rigo, a Chávez Pero tenemos muy buenos corredores En varios equipos, corredores jóvenes Que más adelante Los vamos a ver ya en Europa En sus recorridos que pueden hacer Para llegar a hacer Lo que son estos corredores Espere, espere que esto está muy bueno Y yo no quiero que usted quede ahí parado Si no, lo invito al carro A que sigamos esta historia Por favor siga Puesto de pasajero Yo lo acompaño ya por el otro lado Y nos sentamos ahí a hablar Bueno amigos de Revista Mundo Ciclístico Como les decía Raúl es Creo que la inspiración De todos los técnicos Que están en el pelotón nacional Es el hombre que ha visto El ciclismo Nacer Emerger A veces caer Como todo Pues así como cae la bolsa También cae el ciclismo Tuve un momento ahí De tranquilidad Y ahorita Un estallido Otra vez de ciclismo Pero Que sea Raúl El que nos siga contando Cómo ves El ciclismo Ya no lo contaste Pero ¿Cuál ha sido la evolución Que más te ha marcado? No tan ciclístico Y como técnico Sino ¿Qué has visto en el ciclismo En estos 50, 60 años Que te ha marcado mucho Acá en el ciclismo de Colombia Bueno Yo digo que Lo que más me ha marcado Es Haber Ido Al tour De la avenida del 80 Que lo consiguió Don Néstor Urrego Para que yo fuera Con Frescola Y eso marcó El ciclismo colombiano ¿Por qué? El ciclismo colombiano Ya había estado En el tour De la avenida del 73 Había Mostrado Algunas cosas Tenía Buen equipo Álvaro Pachón Luis H. Díaz Abelardo Ríos Bueno Un número de corredores Importantes Y yo hace Fui de pato Y fui de pato Con el tour Urrego Entonces Y con Guillermo Urrego Para que Eso éramos Los patos De ese Y después de eso A raíz de eso A Raúl Mesa Le nació Insistir Y Urrego Me ayudó A conseguir El tour De la avenida del 80 Para mí Eso fue lo más importante No porque Haya estado yo Sino que abrió La puerta Llevándonos A una carrera Donde Estaban los mejores Del ciclismo mundial Amateur Y llegamos Con un equipo Que para ellos No No era muy creíble Porque eso Lo sabemos Héctor y yo Que Xavier Luis Nos dijo Si termina uno Quedo contento Y Y la respuesta Mía fue Van a terminar Los siete Y vamos A pelear La carrera Y él Preguntó Con Zucco Y le decía Vamos a pelear La carrera Con Zucco Y eso se dio Y le ganamos A Zucco Le ganamos A todo Su equipo Fuerte Que tenían Los rusos Entonces Ahí Fue donde Ya empezaron A invitar A los colombianos Y ahí siguieron En tour Del avenida Cuatro años Cinco Y desde El mismo Año 83 Invitaron Ya a A Colombia Como Amateur Como Abarta En el 84 Ganó Lucho Real Y en el 85 Se formó El gran equipo Profesional Porque esa No la podemos Borrar De la historia Tu estuviste a cargo Del gran equipo Yo estuve a cargo Del gran equipo Me llamaron De la federación A que lo montáramos Y Y yo fui Lo monté Con ellos Con Miguel Ángel Bermúdez Pablo Barrera Y montamos El equipo Y fuimos A ese tour Primero corrimos Vuelta a España No fue bien Donde Fabio Cota Tercero Pero luego Llegamos al tour Donde Con Lucho Y Fabio Ganó Lucho Dos etapas De alta montaña Fabio Ganó Una etapa De alta montaña Fabio Ganó El nuevo Profesional Y Lucho Ganó La montaña O sea Una cosa Que Para la gente No se veía Como fácil Pero Lo hicimos Entonces ya Ahí fue Ahí fue la explosión De los escarabajos En Europa Del ciclismo colombiano De que nos tuvieran Como referencia Y todo esto Yo amo Todos los deportes De Colombia Pero yo no he visto El primer título mundial Medalla olímpica Campeonato internacional Grande De la selección Colombia de fútbol No es por irrespetar Ni por nada Pero en el ciclismo Si los he visto Hasta medallas olímpicas Y hemos ganado Otos de Francia Es lo más grande Pero ellos Entonces ya Los patrocinadores Se fueron Para el fútbol Y nos dejaron Un poco Aislados Entonces a partir Del 93 Si salieron Corredores muy buenos Entre esos Santiago Botero Que estaba Para el Kelme Muchos corredores Tuvieron que emigrar Para el equipo De Gianni Sabio Para el equipo Kelme Y entonces A seguir compitiendo Entre esos Cacaito Rodrígue Víctor Hugo Ardila Esa época Esa época Yo a veces le digo La época no mediática Del ciclismo Donde sí Del ciclismo colombiano Iván Parra Freddy González Incluso yo creo que Hasta Mauricio Soler Cierto Fue como el primer pinito Cuando Del primer pinito De la nueva generación Del nuevo Pero se fue Ya después del 2000 Claro 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 Estos otros Fueron los que quedaron Al Barmegía Del 80 al 90 Y Fabio Parra Que era la figura Yo no he visto Yo amo todos los deportes De Colombia Pero yo no he visto El primer título mundial Medalla olímpica Campeonato internacional Grande De la selección Colombia de fútbol No es por irrespetar Ni por nada Pero en el ciclismo Sí los he visto Hasta medallas olímpicas Y hemos ganado Y hemos ganado Otros de Francia Que es lo más grande Pero ellos Entonces ya los patrocinadores Se fueron para el fútbol Y nos dejaron Un poco aislados Entonces a partir del 93 Sí salieron corredores Muy buenos Entre esos Santiago Botero Que estaba para el Kelme Muchos corredores Tuvieron que emigrar Para el equipo De Gianni Sabio Para el equipo Kelme Y entonces A seguir compitiendo Entre esos Cacaito Rodríguez Víctor Hugo Guardila Esa época Esa época Yo a veces le digo La época no mediática Del ciclismo Donde sí Del ciclismo colombiano Iván Parra Freddy González Incluso yo creo que Hasta Mauricio Soler Cierto Fue como el primer pinito Cuando Del primer pinito De la nueva generación Del nuevo Pero se fue Ya después del 2000 Claro 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 Estos otros Fueron los que quedaron Al Barmegía Del 80 al 90 Claro Y Fabio Parra Que era la figura Pero ya Después del 2000 Que también Seguían ellos En el mundial Se montó Bueno Antes del 2000 En el 99 Montamos el equipo Orbitel Y aquí No existe Hacienda Boyacá Y Antioquia O sea En ese momento Corríamos Tres equipos Que era lo que Había Y la gente De sus patrocinadores Como siempre Neta Por un lado Con algunos Corredorcitos Boyacá Se mantenía vivo Volví Repito Antioquia Y nosotros Y ahí volvimos A empezar Y ahí fue Cuando ya empezó Y ahí ya llegó Santiago Botero Que venía a correr Que perdón Que estaba corriendo En España Y que fue Campos del mundo Entonces nos abrió Otra cosa En una competencia Que era distinta A los escaladores Entonces Se abrió Se movió más la cosa Y en el 97 Perdón Y a partir del Perdón Me estoy enredando A partir del 2005 Llegó Y se llevaron A Fabi Vuelta A correr A Europa No pudo hacer nada Las cosas No le salieron Llegamos Y Después de su título Mundial Eso Y llegó Santiago Botero Y corrió La Vuelta a Colombia Del 2007 Y ya Y empezamos Nosotras para arriba Mauricio Soler También había corrido Había mostrado aquí Y se fue a correr A Europa Campeón de la montaña Del Tour de Francia Y ahí fue que se Bueno Pero a partir de Santiago Del 2007 Se volvió a animar esto Se volvió a animar esto Y el ciclismo colombiano De ahí para acá Es que han ido saliendo Todos los que están ahora O sea Rigo fue el primero Que salió Pero desde la Juvenil Se lo llaman A los 18 años Que fue Marlon Pérez El que le ayudó A llegar Y de ahí Empezaron a viajar Y Rigo empezó a recibir A Sergio Luis Henao Ya llegó Nailo Quintana Llegó después Chávez Bueno Betancur Bueno Una cantidad de corredores Y ya después llegó El más grande En este momento Que hay que decir Lo de gana Y ganando un tour En su tercera año Estará O cuatro Entonces Ese ciclismo Lo tenemos muy presente Lo que pasa es que Hoy en día Quieren criticar A ellos Porque no están en todas Porque Critican este año Porque no fue grande Porque ganamos el giro Entonces Entonces yo no sé ¿Qué más quieren? Yo no sé por qué Era como Como Nairo decía Oiga Yo últimamente No estoy ganando Pero estoy en el podio O sea Es que ya nos volvimos Súper triunfalistas Resultadistas No sé si es por el tema De otros deportes Pero es que estar En el top 3 Top 5 Top 10 Entre 200 300 pedalistas Eso es un resultado Raúl ¿Tú cómo seleccionas A los corredores De tu equipo Para el próximo año? Por ejemplo Tú terminas Las tablas De vuelta a Colombia Clásico RC En las carreras duras Y no vas a mirar El top 5 Porque ahí ya tienes algunos Te digo una cosa También me gusta Coger los corredores Que fueron a Europa Y no podían truflar Por algo estuvieron en Europa Eso Por algo estuvieron en Europa Y a veces Llegan aquí Y vuelven a tener Otra oportunidad Podemos hablar De Rodrigo Contreras Él vino Llegó a mi equipo Estuvo un año Y volvieron Y lo llevaron Para Europa A correr a la estana O sea A veces unos triunfan Otra vez Otra vez Y lo vamos a tener El próximo año aquí Si Dios quiere Él mismo me llamó Bueno Entonces Rodrigo al EPM Entonces la situación Es esa Me gusta mucho eso Y voy buscando corredores Pero yo tengo una ventaja No me gusta Esbaratar equipos Y pienso que estos 60 años Que llevo Entre ellos 50 Como técnico Para mí ha sido La mejor parte de mi vida Porque fui ciclista De pista Malito Pero vea donde estoy De acuerdo De acuerdo Raúl Bueno Amigos de Revista Mundo Ciclístico Esta es otra de esas historias Inspiradoras Otro lado del ciclismo El lado dentro del carro Raúl yo no sé si Tú has tenido un carro Tan cómodo como este No, no No ha habido No ha habido el billete Para tener No, este carro Es una bestialidad De verdad Espacio, comodidad Confort Todo Pero bueno Ya sabemos que Próximamente Vendrán nuevas cosas Para el 2022 Viene Rodrigo El EPM sigue Con un patrocinio Mucho más grande Vamos a estar muy pendientes De todo lo que hace el equipo Te agradezco mucho Por este momento Y seguimos conectados Raúl Muchísimas, muchísimas gracias Y buena mañana Bueno, muchas gracias Y lo último ¿Quién gana la línea hoy? Esa es la parte que decís Espero que nos vaya bien A nosotros Séptima etapa Del clásico RCN Andina 2021 Hoy transitamos el mítico alto de la línea Lastimosamente no tuvimos un final en alto Hubiera sido espectacular Pero sí Pero sí Tuvimos un gran recorrido Que nos llevó hasta la ciudad de Salento Fueron 105 kilómetros Una etapa que salió muy tranquila Por las calles de Ibagué Pero lógicamente Saliendo de Ibagué Ya nos encontrábamos de una vez Con el ascenso al mítico alto de la línea Primero había que pasar lentamente El Perico, el Tigre Los otros puertos Donde ya se armó la fuga Marco Tulio Suesca Líder de la montaña Buscando, buscando, buscando Comenzó a abrir hueco Se llevó a un grupo grande Ahí estaba George Tibaquirán Gran escalador Wilson Rodríguez Dubán Bobadilla La revelación del clásico Brian Sánchez Carlos Andrés Parra Germán Chávez estaba ahí también Vidier Merchan Robinson López Jair Aparicio Segundo Pira José Misael Urián Y Robinson Ollor Mientras tanto en la parte de atrás El Colombia tierra de atletas Apulgas Controlando absolutamente Y fue solo en los últimos 5 o 10 kilómetros La parte más tendida Después de los navaderos Donde se encontró El Colombia tierra de atletas Y se acabó su estrategia Acá ya todo quedó Para las manos del líder Para que el líder se defendiera Juan Pablo Suárez Lo intentaba Trataba de abrir hueco No lo logró Acá tenemos las imágenes Lógicamente De Steve De Wilson Peña Wilson Steven Peña Atacando Moviendo la carrera Tratando de abrir hueco Tratando de probar las piernas Fue un ascenso Brutalmente rápido Fue Acabó con en verdad Más de la mitad Del pelotón Acá vemos que finalmente Ya cuando termina El descenso Queda un grupo Muy pequeño Formado por Sevilla Duarte De Chalaputa Tapuma Juan Pablo Suárez También estaba por ahí Bobadilla Y bueno Lógicamente Oscar Tratando de mover la carrera Tratando de probar las piernas Mirando quienes estaban Blarritos Pero en realidad Fue Aldemar Herrera El que comenzó A intentar Intentar Acá lo vemos Llega con los brazos En alto En salento Celebra Duarte segundo Sevilla tercero Acá Aldemar Levanta los brazos Ganador de etapa Jason Casallas El líder Sub-23 Y acá Wilson Peña Vistiéndose de amarillo Bueno Enviarle un saludo A todos los Que me están viendo Un saludo A mi equipo De PM Scott A mis compañeros A toda mi familia Muy contento De haber ganado Aquí en Salento Mi segundo triunfo Aquí en este clásico RCN La verdad es que Los resultados Han sido soñados De dedicarle Esta victoria A mi hermano A mi equipo Y a toda mi familia Un saludo Muy especial Nombres de este equipo Columato Rattetas GW Shimano Bueno Un balance positivo De esta séptima etapa Hemos conservado el liderato Hemos hecho Un excelente trabajo Nos hemos defendido Muy bien Y bueno Luchar por la amarilla Wilson Un buen trabajo Que tuvo el equipo El día de hoy Se logró mantener La camiseta amarilla Y todo se va a definir En Buenaventura Claro que sí El equipo hizo Un excelente trabajo Al final con Darwin También hicimos Un excelente trabajo Para mantener Nuestros líderes CIS de crédito GW El equipo de las oportunidades Para los nuevos talentos Nuestros líderes De la camiseta amarilla El equipo de las oportunidades De la camiseta amarilla El equipo de las oportunidades De la camiseta amarilla